Chicas, nos ha tocado con una persona llamada Cita ¿Quieres una cita conmigo? Pero, ¿eres chicao, chico? A lo mejor me estoy ligando con un chico y yo no sé, no entiendo nada Soy chica, soy chica ¡Vamos! Chilea, eh, Garta, Chilea Literalmente ahora mismo somos tres, sois tres chicas Y un chico, yo me siento un poco acosado Atrapado Bueno, Garta, ¿de dónde eres? Eh, de Madrid Pero, Garta, ¿qué coño te interesa? ¿Dónde sea la chavala esta? ¿Qué sabes? What the fuck Bueno, ¿y a vosotros qué coño os interesa? Para que a mí me interese dónde está esa chavala Pues, demasiado A ver, ya está, ya está, callar a las dos porque estoy hablando con ella Sí, te vas a callar tú, tío, que estás ligando con otra pava, tío, o sea, también ¡Niño, rata de mierda! Creo que estáis dando muchísima vergüenza, tío Cita, eres de Madrid, ¿no? Pero que te calles ya, que me la sugo que sea de Madrid, la pava esta Tío, así yo paso de ser tu novio, eh Ya verás cómo se va a quedar conmigo La otra va a matar, otra va a matar Vale, Cita, cuidado, están en tu casa muchos ¡Qué buena es Cita! Le he ayudado yo, eh, por si no fuera por mí no lo hubiera matado Toma, Cita, toma, toma, toma Toma un mini escudo y aquí tienes vendas ¡Claro! Y a mí no me da un mini escudo, ¿no? Que voy al fin de vida ¿Puedes intentar dejar de ser el centro de atención? Que para eso ya estoy yo, en plan Ahora mismo el centro de atención es Cita ¿Cómo es Cita? Yo me llamo Arta ¿Y tú cómo te llamas en la vida real? ¿O quieres que te llame Cita, simplemente? En la vida real también me llamo Cita ¿Y nunca te han dicho en plan Cita? ¿Quieres una cita? Arta, como haya sido eso, no en directo te pego Haz lo que quieras, Piti Pero yo lo único que te digo es que le estoy proponiendo una cita a Cita Matado dice que sí Es una chica que va a volver a conocer ¿Por qué hace falta que te pases a Cita? Pero eres muy directo tú, ¿eh? O sea, ¿tú quién prefieres, Cita? ¿A chicos indirectos o directos? Indirectos ¡Toma! ¿Pero cómo que toma, Matado? ¿Cómo que toma? Bueno, Cita, yo en realidad no tengo ninguna relación con Piti, ¿vale? Se lo está inventando Vale, vale, es que... Mejor, mejor ¡Pero te lo estás contando tú ahora, tío! ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Bebe! No sé, Arta, pero mira, eh Te lo juro, me estás hartando ya, eh Vale, chicos, el troleo está yendo muy bien Fíjese, toma, toma vendas por si te hieren Y, pues, aquí tienes bastante ¡Y a mí no me das vendas! Oye, que yo no tengo ni escudos, dame a mí, Arta Parar ya, parar ya, parar ya A mí no me das nada Y a la nota esta que la conoces De hace un segundo le das todo Pues no vale ¡Eh! ¿Dónde vas? Toma, Cita, coge más vendas ¡Arta! Cita, Cita, dime sinceramente ¿Qué opinas de Piti? Que es que es una muy pesada, tío Es muy celosa, la verdad ¿Y tú, Claudia, también? Acabo de pillar por la cara O sea, no he hablado y ya he pillado Ven, 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 Cita, Cita, ven, ven Es que eres una rata, Arta No, no, o sea, si tú me estás llamando rata Y eres mi supuesta novia ¿Ah, cómo que supuesta? ¿Querés no soy tu novia o qué? A lo mejor ya, ¿no? Cita, ¿cuántos años tienes? Catorce Arta, tiene uno más que yo Tampoco te motives Literalmente va a venir el FBI a Vigasa Está yendo muy, pero que muy bien el troleo Hay que hacerle a Claudia también ponerse súper celosa Yo, sinceramente, Claudia Yo no sé ni si eres mi novia, mi amiga O ya lo que eres para mí ¿Qué dices, Arta? ¿Pero qué me estás contando ahora? Yo creo que Cita puede ser tanto mi novia, tanto mi mejor amiga Ya te puedes reemplazar, Claudia Yo creo que sí Es que a mí me la suba, Claudia ¿Qué cojones, Arta, tío? Toma, Cita Toma la mitad de mis materiales que veo que está picando demasiado Arta, te lo juro, me voy a cuidar contigo, bro ¿Quieres venir a mi casa cuando ya me mude yo con otros youtubers? ¿Ya te harás la Arta? Estoy invitada, sí Bueno, pues perfecto Yo cuando vea que hay ocasión para invitar a Cita a mi casa Vaya, sin ningún tipo de duda voy a invitarla Antes que a Piti Es una paga que acabas de conocer hace 5 minutos ¿Qué me estás contando? La conozco desde hace 5 minutos Y ya me caen mejor que vosotras dos a la vez Tío, te está compartiendo como un niño chico, bro Cita Cita quiere estar conmigo Pero de amigos Tampoco te motivas porque yo soy tu novia Bueno, pues a lo mejor pronto vas a dejar de serlo ¿Cómo? Piti está por ahí Claudia está por aquí Pero Cita y yo estamos juntos Yo no digo nada Vámonos, Cita Juntos a través de una pantalla, ¿eh? Ya veis A través de una pantalla Cállate, tío, que no te pregunto Bueno, yo no te digo nada Pero a lo mejor esto es más real que todo lo que hemos vivido nosotros Sí, chicos, mirad que real Como dice mi abuelo La guerra hace el amor Y el amor, las skins del Fortnite Todos hemos matado Yo y Cita estamos en un lugar que estamos chileando en unos banquitos Fuera, aparta, aparta, aparta Qué bonitas las gafitas Como tú Yo no digo nada Pero yo ahora mismo estoy llevando las gafitas de Cita ¡Quítate las gafas! Esa es, tío, ¿qué haces? Bueno, señoras y señores Os presento A una, a una, quizás A una Es que no quiero llamarte amiga, ¿sabes, Cita? Porque es que tú y yo nunca vamos a ser amigos Vamos a ser novios ¡Pero con el Cita! ¿Qué cojones, tío? Yo no, yo no descarto ninguna de las 40 opciones que Cita y yo nos propongamos Porque quizás, Piti Pues a lo mejor te vas a ir un poco al garete Y te voy a sustituir por Cita, lo siento Ahí hay muchísima gente Yo no, yo, mira, mira, mira Acabo de deletear a todo el mundo Ven, ven, Cita, ven, 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 ven Ven conmigo, ven Súbete al coche y vamos ¿Cómo? ¡No! No me lo creo, se ha subido Se ha subido la inútil ¿Y yo qué? Mira, y no te hicieras tú Cada espera me está poniendo los cuernos Cita, 3, 2, 1, bájate rápido Pero que yo voy a morir ¿Qué hacéis? Piti, tío, ¿puedes dejar de seguirme, tío? Por Dios Es que ya está Nos vamos a silenciar yo y Cita Mira, Arte, paso de ti, paso de ti, tío Eres un team Eres una persona muy mala gente Parecita, ahora mismo que estamos silenciados Y estas dos no nos escuchan Bueno, aunque aparezca ahí Estamos ahora mismo en la llamada de Discord Y no nos están escuchando por forma de ella Eh, ¿qué cojones has de me hecho? Mira, bro, estoy flipando, Claudia Te lo juro, bro Pero no que no se conocían ¿Cómo que yo no estaba hablando por Discord? Es tonto Me cae mal ya Arte, yo creo que literalmente cada día Es una persona diferente O sea, hoy se despierta y dice Quiero ser Peter Pan O sea, ¿qué coño le pasa? Te acabo de conocer y... Bueno, pues sinceramente te digo que... Me has caído muy bien Es que tío, es que iría a morir por culpa de esto Porque me estoy copiando ya, eh Pero que están en la otra punta del mapa ¿Pero qué hacen? ¡Estoy hasta allá! Tita, tú me has caído súper, pero que súper bien, eh Y tú a mí, la verdad O sea, nos están vacilando o algo No, para nada, nos están vacilando ¿Esos dos muñecos? ¿Los ves? Sí, sí, los veo Pues quizás el muñeco este Gordito Eres tú Y yo soy el otro ¿O qué prefieres? Que yo sea el gordo y tú la flaguita Así, así está bien ¿Pero tú te crees esto normal? En plan, ¿saben que están jugando un videojuego Y que no es la vida real, no? Yo no te digo nada, cita Pero... No sé, quizás a esto le veo Un posible futuro Vale, cita Nosotros jugamos competitivo Mientras que ellas dos seguramente Nos estén criticando ahora mismo No, literalmente es que hasta me cae muy mal Bro, es tonto Y la... Y la... ¿La cita de esa qué? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Pero que seguro que se han agregado y todo, tío Pero what the fuck Una falta de respeto Y luego encima nos llama tóxica Y es como, eh... ¿Qué cojones te pasa en la cabeza, sabes? Qué bienes de mí Bueno, no te puedo... No te puedo decir nada Cuidado Te vale, te cubro, perfecto Vale, cuidado Que nos estamos quemando Parecemos quibraltar ¡Cita, cuidado! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Chavales, cuidado, cuidado Necesito salvarla Vale, están bien, están bien, están bien Ahí mueren, ahí van a morir ¡Que mueren ya! ¿Qué? Madre del amor hermoso ¡Eh, malísimo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, tío! ¡Qué malo! Sinceramente, me ha quedado Me parece un normal Pero es que cita, tío Esto va a ser fácil Si ganamos nuestro equipo Eh, Pity Tú me dejas tener una relación abierta Entre nosotros dos Yo no te dejo Pero cita se incorpora Somos como una pareja triple ¿Sí? ¡Cita, esto va a ser nuestro! Cita es muchísimo mejor que vosotras Y ahora mismo os lo va a demostrar Que sí, cita Que nos va a demostrar lo mal que juega Pero eso ya lo sabemos de fábrica Cita está ahora mismo chilling conmigo ¡Ah! Con mi escopeta vas a tener tú una pelea Os estáis pasando con ella, en realidad Parar ya, tío No, es que no, ¿qué era una cita? Pues una cita con mi escopeta la tiene Venga Bueno, a lo mejor la cita la tienes que a mi cosita Sano, te he dado 54 veces en la... ¡Pero! Por su normal ¿Qué vas a decir, Arta? Repítelo, por favor No te he escuchado Arta, ¿sabes qué? No me importa, Pity Literalmente, es que me da igual Muy bien, Pity Muy bien O sea, eres la mejor del mundo Mira, mira, te voy a reventar Porque... Por meterte con cita ¡Eres un cerdo! Claudia, como siempre, ahí abajo Vale, cita, ¿la matas tú? ¿La matas tú? ¿La matas tú, cita? Si, la matas yo, la matas con ella Vale, cita ¡Vamos, cita! Pero si viene a pico Pero si es malísima No, no, no pasa nada No, no, yo te lo digo muy bien En serio No pasa nada ¡Que le ha reanimado, Claudia! Tío, es que me has dado Si lo voy a ganar igual ¡Vamos, cita! ¡Vamos, cita! ¡Tú puedes! ¡Qué buena, cita! Vamos, tía ¡Qué buena! Vamos a ver, tú, cita Tú vas a querer algo conmigo, tío Yo, yo, inclusive, hasta diría De hacer un P.O.F. Solamente, Pity contra cita Porque cita ya ha humillado a Claudia Perdona, pero si le he matado yo primero Cita, cita, cita Aquí, aquí, aquí Aquí irá por Pity Que está aquí la rodilla Mira, tío Eh, cita Cita, deja de spamear, anda Está aquí, está aquí Estamos cometando Pity A tu casa Vamos, cita Eres la mejor, eres la mejor Te lo prometo, eres la mejor ¡Eres la mejor! Nosotros, como siempre, cita Tú y yo Pues en el high Porque estamos en lo más alto de todo Venga, pues, venga Que tú vas a stack Arta, tú puedes, eh No, yo, no te preocupes ¡Yo puedo con los tres! No, bro, pero no me spamees Arta, pero tú que vas a poder, hermano Tú que vas a poder, Arta Sois unas ratas Si ganamos esta ronda Hemos ganado nosotros Y si ganáis Pues habéis ganado vosotros Claudia ha reventado Claudia ha reventado Como hay la de reventada Pero aquí estoy furbida Vale, cita Toma, toma, toma El pescadito para ti Que los seis destinados Para estar juntos Hombre, aquí sí estamos juntos Lo que digo yo Que esto va a durar Vale, muerto la vara Muerto el bot del la vara Vamos todos Vamos, cita Mátala Mátala, por Dios Es la mejor Vale, 27 Esta La ganas, la ganas Yo qué rata Te he metido 30 Venga Venga, a tu casa Me quedará una Me queda una Cuidado que va por arriba, eh ¿El qué? Sí, sí, sí Estamos en una En una cosa Muy rara Porque la acabo de revivir No Mátala Mátala Eres la mejor No, cita No, cita No, cita Vamos, cita Cita, cita Eres la mejor Eres la mejor Tienes una mochila De un putísimo Tienes una mochila Vale, vale, cita Tranquila Tienes una mochila Vamos, cita Tú puedes Tú puedes, cita Vamos, cita Eres muchísimo mejor Que mi novia Vamos, reviéntala Vamos No Vamos No, no, no Eso es a cinco Eso es a cinco No, no Eso significa que ya somos novios No, no, no Eso es a cinco Bueno, cita Si quieren hasta cinco Vamos a meterle un putísimo recital De exhibición De que nosotros somos los mejores Y que ella es la peor Vale, 140 La señorita Suisi Vale, facilito Esto va a ser Esto va a ser Como jugar al ping pong ¿Qué es el segundo plato? Cita No te quiere Bueno, pues será Será el segundo plato Pero Como suelen decir los chefs El segundo plato Es mucho mejor Que el primero Claro Por eso tienes que recurrir A la segunda opción ¿No? La opción, ¿no? No Vamos, cita Tú puedes Ahí arriba 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 Tú puedes Matarla A la señorita Suisi Que yo me he matado ¿Ah, sí? Ay, qué pena Ay, qué pena Que te creí gracioso Es que, tío Ahora entiendo Por qué harta Quiero estar con ella Porque es la pareja De noobs No te preocupes Claudia A lo mejor La pareja Secundaria Se va a convertir En la principal Última ronda Cita Hay que ganar esto Se gana, se gana Hombre, que si se gana Tú misma lo has dicho Tú misma lo has dicho Tío Dinamita ¿Qué coño haces, tío Dinamita? Vamos, harta Se ha muerto Lo único que quiere Es que mates A la señorita Suisi Vamos, tita Vamos, tita Vamos, tita Tú puedes Mátala Dale, dale, dale Para adentro, cita Para adentro Sí, sí Cúrate, cúrate Chavales, estamos chill Vale, cita Necesito que le metes Un escopetazo de 500 Le da un picazo, eh Oh, un picazo Vamos, vamos, chavales Vamos Es la mejor Es la mejor Es literalmente la mejor del mundo Es la mejor del mundo Vamos Es la mejor Pero acabamos de ganar No